Mis manos que ericen mis ojos, díganlo con señas. ¿Qué les parece si empezamos este juego con Costa? ¡Eso! Venga, Costa, elige cualquiera de los números que están aquí. ¿Cuál te gusta? Go 7. ¿Cuál? ¿El 7? ¿Cuál? Go 7. ¿El 7? 7. El 7. Bueno, el número 7, ahí está. ¿Le puedes decir la categoría de mí? ¿Categoría X? ¿Listo? No se vale hablar. Solamente mímica y corre tiempo. ¿Qué crees que sea, Emi? ¿Qué está haciendo? Corte de cabello, vanidoso. ¿Cómo se llamaría la película? ¿Qué te imaginas qué es? Lo está haciendo muy bien, como buen actor, Costa. Barba. Go. Barba, show. ¡Sí! Go. ¡Muy bien! ¡Eres un chulo! Y es el turno de participar de Abril. ¡Venga, Rimi! Elige cualquiera de los brazos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El público le está agregando. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡El número 5! Ahí está ya el número 5. ¡Elige 4! ¡Ándale, Sivas! ¿Le puedes decir la categoría? Sí. Con puras señas. Una mímica. Dile cuál es la categoría. Lo doy. Un animal. Sí, correcto. Ok. Corre tiempo. ¿Canguro? No. Todavía no empieza. ¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Serpiente! ¡Ay, una ardilla! ¡Conejito! ¡Rabbit! ¡Ah! ¿Qué está enseñando ahí? ¡Cochinito! ¡No! ¡Fuerquito! ¡Chiquito! ¡Ratón! ¡Sí! ¡Ahí, vaya! Si no es Chana, es Juana, ¿verdad? Dijo toda la lista hasta que le atinó a raza. ¿Tuvieras con qué, güey? ¿Por qué? ¿La adiviné, güey? No diga, Velvet Show. ¿Pero lo dijo bien? A ver, ¿cuál es tu, güey? ¿De pasar aquí? A ver. Venga, venga, pues, a ver quiénes. ¿Cuál de estas tarjetas eliges? Ahí está el público diciéndole, ¿te vas por el 2? ¿El número 10? El que tú quieras. El 10. Muy bien, ya la tomó. Ahí está, la está leyendo. ¿Le puedes decir la categoría a costa? ¡Cine! ¡Perfecto! Somero mole y corre tiempo. A ver, actúale ahora, güey. Les recuerdo que es cine hablado. ¡Ah, es clínico! ¡Ah, es clínico! Boxing. Ring. Fíjate bien, Costa. Está dando una buena señal. Sí, 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 es buena pista. Ay. ¿Qué será? It's a feast. Like a big battle. Sí, 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 sí. Es un personaje de los famosos. It's a long story, clearly. ¡Ah, tiempo, bebé! ¡Híjole, Costa! I was so close. A ver, pero ¿qué era? What is it? ¡Ah, y era Capitán América! ¡Capitán América! ¡Y era por el escudo! ¡Puro la estrella! ¡Los bolos! ¡Híjole, carajo! La perdieron. Bueno, pues ahora es el turno de Platanito. Vamos a ver si gana. ¿Qué número? Bueno, si quieres. ¡El número seis! ¡Perfecto! ¿Y es la categoría? Venga, dile. ¿Cómo es la categoría? No sé. Tú eres el que va a actuar. Dile la categoría. Verbo. ¡Eso, correcto! Y corre tiempo. ¿Bailar? ¡Sí! Y con este acierto los ganadores son Platanito y Abril. ¡Bravo! 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 Amigos, esto fue Díganlo con señas. Muchísimas gracias.